¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Va! 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 Mis palabras sencillas hoy quiero decirle qué cosas de pieza en cabeza me están mirando aquí y sencillas mi cosas lo digo y es que tú ya sabes incomparable la naturaleza fue el rato frío y si ya eres incorrecta en el primer cruzado siempre conmigo ¡Va! Me gusta todo lo de ti tu sonrisa tus ojos, tu cara y esta por la cuando el cielo me si me besas me llenas el cielo si no seré la guerra me gusta todo lo de ti eres mi grande y por fuera a tu lado no estás perfecto eres más lo que yo merezco y sin duda alguna cuando me sal la promoción 95 ¡Bravo! ¡Uh! 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 Me gusta nada ni tu sonrisa, tus ojos juntarás De esa vuelta te cruzé, mi belleza me llevas en ti Si no lloré ayer Me gusta nada ni tu sonrisa, tus ojos juntarás A tu viajar como estaba en el pecho Eres Marcelo que yo merezco Y sin duda alguna, cuando me gustarás ¡Gracias!